Por el desierto va el Señor, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como el Padre, en Dios, en la Iglesia, vamos caminando. Amén, pueblo, del Señor. Queridos peregrinos, queridos hermanos, estamos para iniciar la misa oficial del santuario para la lengua española. La Santa Misa se ofrece en primer lugar por las intenciones de cada uno de ustedes, también los hermanos que de distintos países siguen la celebración de la Santa Misa por internet. Aprovecho para mandar un saludo muy grande a Gilberto y su señora que siguen siempre la misa desde Estados Unidos. Pedimos también aquí a los pies de Nuestra Señora por la paz en el mundo, especialmente Ucrania, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, los países en conflicto. Y el santuario avisa la presencia de un grupo del Padre Franklin Pozo, de la diócesis de Barranquilla, Colombia. Un grupo del Fray Flaviano, de la diócesis de Mérida, Badajoz, España. Un grupo del Padre Manuel Durán, de la diócesis de Mérida, Badajoz, España. Un grupo del Padre Andy, de Estados Unidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz, proclamó a Santa María Virgen su Madre, como Madre también nuestra, concédenos por su cooperación amorosa que tu Iglesia, cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a toda la familia de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Del libro de Esdras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los gobernantes de Transeunfartrina, Dejad que se reanuden las obras de este templo de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos judíos reconstruirán este templo de Dios en el lugar que ocupaba. Estas son mis órdenes sobre lo que debéis hacer con los ancianos judíos para la reconstrucción del templo de Dios. De los ingresos reales procedentes de los tributos de Transeunfartrina, páguese puntualmente a esos hombres los gastos sin ningún tipo de interrupción. Yo, Darío, he promulgado este decreto y quiero que sea ejecutado al pie de la letra. Los ancianos judíos prosiguieron las obras con éxito, confortados por la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Edificaron y concluyeron la reconstrucción según el mandato del Dios de Israel y con la orden de Ciro, de Darío y de Artajerges, rey de Persia. Así, terminaron este templo el día tercero del mes de Adar, el año sexto del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás repatriados celebraron con alegría la dedicación de este templo de Dios. Con motivo de la dedicación de este templo de Dios, ofrecieron cien toros, doscientos carneros, cuatrocientos corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, doce machos cabríos, según el número de las tribus de Israel. También organizaron los turnos de los sacerdotes y las clases de los levitas para el servicio de Dios en Jerusalén, tal y como está escrito en el libro de Moisés. Los repatriados celebraron la Pascua el día catorce del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado para la ocasión. Todos los purificados ofrecieron el sacrificio de la Pascua por todos los repatriados, por sus hermanos, los sacerdotes y por ellos mismos. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el Palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desear la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya. 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 En aquel tiempo vinieron a Jesús, su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les respondió diciéndoles, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos peregrinos, queridos hermanos, como decía al inicio de la celebración de la Santa Misa, nos encontramos en este lugar santo, bendecido y elegido por Dios para la manifestación de Nuestra Señora. Ustedes ven que el santuario es un gran complejo con dos basílicas, pero el corazón, y hay otras muchas capillas laterales, pero el corazón de Fátima es este mismo lugar, es donde se apareció la Santísima Virgen. Hemos escuchado el salmo responsorial, los salmos, hay salmos de alabanza, y según comentan los expertos en la Sagrada Escritura, que cuando en las distintas peregrinaciones que hacía el pueblo de Israel a Jerusalén, cuando ellos divisaban después de días de caminata las murallas de Jerusalén, estallaban en cantos de alegría porque habían llegado a Jerusalén, donde está el templo, la casa de Dios. Y podríamos apropiarnos nosotros de este canto de alabanza, vamos alegres a la casa del Señor al llegar aquí a Fátima, al lugar elegido por Dios para la manifestación de Nuestra Señora. Un poco la peregrinación es esto, hermanos, llenarnos de Dios, encontrarnos con Dios, hablar con Él, con nuestra Madre del Cielo, exponer ante el Señor nuestras dudas, nuestras preocupaciones, pero sobre todo pedir esto, estar más cerca de Dios, que es el mensaje de Fátima, mensaje de conversión. El mensaje de Fátima en sí es muy amplio, pero se presta estupendamente el Evangelio de hoy para meditar una partecita de este mensaje de Fátima. Bueno, partecita quiero decir, en realidad, el mensaje de Fátima pide, o va a decir, Dios quiere, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón, al Inmaculado Corazón de María. Y uno de los elementos de esta devoción del Corazón de María es la reparación de los primeros sábados. Dice el mensaje de Fátima, toda persona que durante cinco primeros sábados consecutivos, por ejemplo, ahora viene ya el primer sábado de octubre, ¿verdad? Primer sábado de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, cada primer sábado, cada primer sábado de mes, esta reparación al Corazón de María, parte de la espiritualidad del Corazón de María, se nos pide, o la Virgen pide, cuatro cosas. Rezar el Rosario, 15 minutos de meditación junto a una imagen de Nuestra Señora en uno o varios misterios del Rosario, la confesión y la comunión. Durante cinco primeros sábados consecutivos, por un decir, si por ejemplo ahora ustedes aprovechando la peregrinación a Fátima, se confiesan y ponen la intención ya con esta confesión vale para el primer sábado de octubre. ¿Y por qué les digo que tiene que ver el Evangelio? Porque después cuando le pregunten a Lucia, la última de las pastorcitas que murió a los Carmelita a los 97 años, le pregunten por qué cinco primeros sábados. Va a explicar Lucia que son cinco los motivos. Uno de los motivos es por las personas que niegan la virginidad de María. Sabemos que es dogma de fe que María fue virgen antes, durante y después del parto. ¿Y por qué digo que tiene que ver con el Evangelio? Porque en el Evangelio dice, en aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos. Queridos hermanos, aquí hay otra... Yo no quiero extenderme, ¿verdad? Pero para saber, el pueblo de Dios necesita saber. La palabra de Dios tiene que ser interpretada en el seno de la Iglesia. No puedo interpretar yo la palabra de Dios de manera libre porque la asistencia del Espíritu Santo es a la Iglesia y en la Iglesia, ahora septiembre es el mes de la Biblia, vamos a celebrar dentro de poco a San Jerónimo. Dentro de la Iglesia es que actúa el Espíritu Santo. ¿Y cómo interpretó siempre la Iglesia este pasaje? ¿Y cómo se salva la virginidad de María? Siendo que aquí dice, vinieron a Jesús su madre y sus hermanos. En el pueblo de Israel, y uno puede cotejar distintos pasajes de la Escritura, se los dejo como trabajo, hermanos tiene un sentido amplio. Nosotros hemos distinguido ya muy precisamente parentesco, grados de parentesco, primo, sobrino, tío, en fin. Pero para el pueblo de Israel el lenguaje era muy simple, eran hermanos, parientes. Entonces, cuando dice su madre y sus hermanos, se están refiriendo a parientes de Jesús, posiblemente primos de Jesús. Por una parte, interpretar correctamente la palabra de Dios. Pero también hay otro detalle, hermanos. Cristo al morir en la cruz, si ustedes recuerdan, le dice a Juan, he ahí a tu madre. Si la Virgen hubiera tenido otros hijos, hubiera sido una horrible falta de respeto. Dejarla a María a cuidado de un extraño, porque de última, apóstol y tal, pero un extraño. Iba a ofender a sus hermanos. ¿Cómo le va a dejar a su madre al cuidado de un extraño? Y además de eso, que se violaba la ley, porque la ley era tan meticulosa en el cuidado de los parientes, ojalá nosotros tuviéramos esta conciencia de los parientes y de las relaciones familiares, que hubiera sido una gran deshonra. Por eso la lógica y el Espíritu Santo nos dice que estos hermanos eran parientes, primos de Jesús. Y ahí se entiende. Por eso dice, en reparación, por las personas que niegan mi virginidad. María fue virgen, antes, durante y después del parto, porque es esposa del Espíritu Santo. Hija de Dios Padre de una forma eminente, y madre de Cristo y madre nuestra. Pero además de esta aclaración, que yo la considero siempre oportuna, hermanos, y más estando aquí en Fátima, continúa el Evangelio. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. ¿Por qué querían ver a Jesús, sus primos? Porque obviamente estaban preocupados por su suerte. La vida de Jesús fue una persecución desde que comienza hasta el fin. Y tenían miedo por lo que podía pasar con la familia. Por eso van a la Virgen y le dicen, estamos preocupados por tu hijo, por lo que está haciendo. Observemos la actitud de María. María lleva a estos primos descontentos, se los lleva a Jesús. ¿Cómo es que la Virgen sabe que la respuesta la tiene siempre Cristo? Ella no dice nada. Ella los lleva. Está bien, vamos a mi hijo. Él tiene palabras de vida eterna. Él va a dar la respuesta justa. ¿Y qué dice Jesús? Y esto es para todos nosotros. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Todos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Cristo, si uno la medita, este Evangelio está ensalzando a la Virgen delante de sus primos. Miren, ella es. Dice el Evangelio, María conservaba estas cosas en su corazón y las meditaba. No solo las meditaba, sino que practicaba la palabra de Dios. Ella es nuestra madre, ella es nuestro ejemplo. Queridos hermanos, y ya para nuestra vida concreta, ¿qué podemos llevar de Fátima? Si queremos ser del número de los hermanos de Cristo, tenemos que cumplir con esto, escuchar la voz de Dios. Ojalá hoy escuchéis la voz de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Dios habla aquí en Fátima a través del silencio. ¿Cuántas personas Dios va a hablar esta noche? Desde ya los invito 21 y 30 para el Rosario Internacional. Dios va a hablar en la procesión. Dios va a hablar en los cantos de Fátima. Dios habla en el silencio de Fátima. Dios habla aquí en la capelina a cada uno de nosotros. Dios nos habla en esta Santa Visa. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor. Y ponerla por práctica. Ponerla por práctica. Como para cada uno de nosotros la relación con Dios es única, yo no sé qué Dios les dice a ustedes. Yo puedo intentar escuchar qué Dios me dice a mí. Pero eso que estás escuchando, hermano, eso que vas a escuchar aquí, pídele a la Virgen ponerlo en práctica. ¿Qué puede ser? No sé. ¿Perdonar a alguien puede ser? Ahora que estamos hablando de la familia, valorar las relaciones de la familia, puede ser. Puede ser que Dios te esté diciendo ¿y por qué no replanteas tu relación conmigo? Empezar a ir a misa. Hace años que no voy a misa. Tiempo que no me confieso. ¿Por qué no dejas eso que sabes que me ofende y te aparta de mí? Tantas cosas, hermanos. Yo voy a pedir, junto con mis queridos hermanos sacerdotes, para que esta peregrinación de ustedes sea un antes y un después. que cada uno de nosotros pueda cumplir en su vida esta voluntad de Dios. Que así sea. Gracias. 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 Y le vemos nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso por mediación de su Hijo Jesucristo que quiso nacer de María siempre Virgen. Por nuestro santo Padre, el Papa. Por nuestros obispos y cuantos tienen algún servicio en la iglesia. Para que correspondan a su vocación con una vida santa, roguemos al Señor. Rogamos. Por nuestra nación y por todos los pueblos del mundo, para que reine definitivamente la paz, la prosperidad y el bienestar para todos, mayormente para los pobres y menos favorecidos, roguemos al Señor. Rogamos. Por la salud de los enfermos, el consuelo de los tristes, la ayuda de los atribulados y el perdón de los pecadores, roguemos al Señor. Rogamos. Por el descanso eterno de nuestros disfuntos, para que gocen ya de la presencia de Dios y de la compañía de los santos, roguemos al Señor. Y los invito en silencio a poner su intención particular para esta misa. Atiende Dios Todopoderoso las plegarias de tu iglesia suplicante, pues la pone bajo el patrocinio de Santa María Siempre Virgen, Madre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias. 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 Hora de hermanos para que este sacrificio a mí y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Gracias. Gracias. Acepta, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramentos de salvación que nos inflame en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie más estrechamente a ella en la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Amén. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a la de los discípulos, se convirtió en modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la Patria Celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, Te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de Tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige Tu mirada sobre la ofrenda de Tu Iglesia, y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos Tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Tu Hijo, y llenos de Su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de Tu heredad junto con Tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre Tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a Tu Iglesia peregrina en la tierra, a Tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por Ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en Tu presencia. Reúne en torno a Ti, Padre misericordioso, a todos Tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en Tu amistad, recibelos en Tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de Tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por Tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a Tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Tu Iglesia y conforme a Tu Palabra, concédele la paz y la unidad, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con vosotros, Espíritu Santo. Daos fraternalmente la paz. Amén. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita a los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, los benditos de que estén sacados, queridos hermanos, nos disponemos ya para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días, desde las 7 y 30 por la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad pueden comulgar tanto en la mano como en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias. 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 Jesús, desde la cruz, dijo al discípulo que tanto amaba, ahí tienes a tu madre. Oremos. Gracias. Después de recibir la prenda de la redención y de la vida, te pedimos, Señor, que tu Iglesia, por la intercesión maternal de la Virgen, anuncia a toda la gente el Evangelio y llene el mundo entero de la efusión del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, voy a bendecir ahora los objetos religiosos que tienen con ustedes, que van a llevar a sus familiares, amigos, rosarios, estampas, imágenes. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Terminamos, como pidió nuestra Madre, aquí, que nos consagremos a su corazón inmaculado, vamos a mirar a la imagen. Creo que con la Virgen de Guadalupe son los ciclos marianos más grande de la Iglesia. ¿Quién no conoce esta imagen de aquí de la capelina? Imagen centenaria. Vamos a mirar, vamos a consagrarnos. Los que estamos consagrados renovamos nuestra consagración. Los que no, qué mejor momento para consagrarse a la Virgen. Reitero mi invitación esta noche, 21 y 30, para el Rosario Internacional y a continuación la procesión con la imagen de Nuestra Señora. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos. En acto de entrega total al Señor, por vos seremos llevados a Cristo y por Él y con Él seremos llevados a Dios, Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con Él queremos llevar amor y salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonios de su resurrección. Por Él seremos llevados al Padre, para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. 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 Amén.